Hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y este es mi canal para hablar acerca de mí y de mis cosas, donde yo hago una transmisión semanal que se llama Roja, donde les presento a ustedes noticias, opinión y cosas que pasan en la semana y discutimos de todo. Ese show es en vivo y por consecuencia de eso tiene un chat por el cual durante el show me gusta leer las preguntas y comentarios y opiniones. Mato, pareces en todos los vídeos, o sea, no, sino que le dé grabar. Volviendo al tema, durante Roja, yo me tomo el tiempo de leer todos los comentarios que pueda para responderlos a lo largo del show y platicar con ustedes. De todos modos, los episodios que han grabado en YouTube y en Twitch y como podcast y en iTunes y en SoundCloud para que los puedan consumir después. Y a veces, muchas veces suelen despertar preguntas después del show que quedan aquí grabadas. Así que hago este segmento que se llama Roja Responde, donde levanto las mejores o más llamativas o más interesantes preguntas que me vayan dejando aquí en el canal y pues las leo. O sea, la roja les responde sus preguntas. En fin, vámonos con las preguntas. Dice Fritz Cardoso, me gusta el labial rojo y que ya se dio cuenta Fritz que a todo lo que tengo que decir es no solo es el labial, sino me gusta el color. Pero bueno, como dices después que me recomiendas un rubor, un blush de color cafecito y me estoy en superficial y por esto me saltó tu pregunta o tu comentario porque dice el intelecto ya lo tienes. Primero que todo tengo que decir esto. No sé si ya lo tengo o bueno, no me gusta aceptarlo y no es algo que traiga yo como de esta bandera de Ophelia. Esto es lo que es, pero evidentemente es parte del quién soy. Soy una persona que ha trabajado mucho para por lo menos poderme presentar como una persona elocuente. Y esto lo digo porque desde el teatro impro, desde lo que he estudiado y como me comunico y estas cosas. Y aún así, en lo que me salta tu pregunta o más bien lo que quería discutir o platicar es que le atinas a algo en particular que a mí siempre me ha causado mucho ruido, tanto que hay un video en mi canal de los temas LGBT diagnosis acerca de esto. Y es el tema de los looks dentro de looks, presentación, maquillaje, cómo me veo, cómo me he visto y demás. Siempre he traído una cantidad ridícula de inseguridades por razones obvias. Entiéndase que yo a los 32 años, 33 me comencé a maquillar bien por primera vez y encima de eso, por estar en YouTube como que no tengo esta como presión de la tele, de que me tengo que ver de un modo y no tengo que esta presión como de teatro, que me tengo que vestir así. Y tampoco he querido ser esa mujer trans que vive como de su look, sino que me he enfocado en no se desarrollar las otras cosas que yo siento que son un poquito más valideras para lo que va a ser el resto de mi vida. Mi talento como presentadora y mi talento como persona de comunicación y en teatro y en comedia. Y ahora que le añadí música a esto, pues también como que yo trabajo un poco mucho con eso y he enfrentado una cantidad bien, bien compleja de cosas que a veces me gustaría pensar que son temas que igual muchas mujeres ven, solo que a los 14, a los 18 hace nada. Me topé con alguien muy, 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 muy especial en mi vida que me enseñó y esto hace un poco raro, pero a tenerme cariño desde mi imagen de persona desnuda. Entiéndase aún ocho años después de comenzar mi transición, hasta ahora estoy comenzando a hacer las paces de cómo me veo y cómo me siento conmigo misma frente a un espejo cuando no tengo ropa y esto a los 36 es raro de decir. Me gustaría pensar que mucha gente lidia con estas cosas de joven y pues yo lo estoy viendo ahorita porque técnicamente soy joven y que transicione hace muy poquito y está raro. Yo sé que agarró una pregunta de temas de maquillaje y lo volví a estar desnuda, pero creo que va un poquito de la mano porque es un poco curioso el como nosotras personas trans hablamos en nuestros canales acerca de cómo nos tenemos que aceptar. Pero pues a fin de cuentas yo no acepté lo que me dio mi cuerpo al nacer, pero lo que me dio mi cuerpo al nacer es diferente a como yo me siento. Entonces hay mucho que discutir y mucho que platicar acerca de esto. Y pues me gustaría decir que primero sí, pues voy a tomar tu consejo y lo voy a jugar con eso. Y segundo parte del por qué me gusta el color rojo también es porque la neta reta reduce la cantidad de pensamiento que hay que hacer. No voy a negar eso, aunque me gusta desde lo identitario ser la roja es un color agresivo. Soy una mujer alta, mil cuentos y mil historias que pueden sostentar y argumentar el por qué está chido usar los rojos en la vida. Y como sea, de todos modos lo que me divirtió de leer tu pregunta es eso que dices, el intelectual lo tienes, es que pues más bien me gustaría pensar un si es que justo el tema de maquillaje y demás es algo que nunca he querido investigar bien, bien, porque no solo me genera como varias inseguridades en general, pero también porque me da miedo volverme. Esa trans hace sentido y eso tampoco está tan chido. Entonces desde lo más no banal de mi respuesta hacia lo más no banal de cómo interpretar tu pregunta la investigadita y a ver qué pedo y a ver cómo me siento y ya y quien esté viendo esta pregunta le recomiendo que sea una pasadita por mi canal Diagnosis y se busque ese video de las mujeres transexuadas, porque parecería que hay un chingo de presión de en el cómo se debe de ser cuando tú eres una mujer trans. Me explico como que por ahí alguien me dejó un comentario hace un no sé, unos años, ya un año y medio o dos casi que decía algo así como Ophelia, porque tienes que hablar de cosas tan raras, porque no eres una trans normal y te tomas fotos en lencería y yo sirve ser trans no es normal de entrada. Ah, güey. En fin. Pregunta dincio rago o bueno, más bien comenta acerca de algo que se mencionó y que sucedió en un episodio de Tecmex donde me preguntan acerca de mi gusto musical o del tipo de música que quiero hacer y dónde estoy y me dicen cuál es tu género? No, yo así de transgénero que de entrada levanta esto. Primero que todo porque es un muy divertido, chiste y broma. Y ahorita que estoy empapándome del tema de música, wow, como todo el mundo quiere saber cuál es tu género musical. Y a veces pienso un por no. Hacen a conocí a una persona muy bonita, Adriana Paniagua, que la he mencionado mucho en Twitter y demás. Búsquenla. Ella es una artista de circo y se está presentando ahorita en la Taide que está creo que en Mazatlán ahorita y ella en particular está desarrollando un arte único del cómo presentar su acto que va en contra de lo que es como la tradición del cómo se debería de presentar. Busquen una pregunta en ella, les puede echar ese cuento más a detalle, pero yo me enfrento con algo similar con el cómo yo hago las cosas en general. No, cuando tuve una empresa de comunicación, lo primero que dije con mi empresa fue bueno, vamos a hacer estas cosas, pero inventémonos un modo nuevo, porque este modo viejo está un poquito roto y funcionó muy bien. Cuando enfrenté mi vida con el cómo soy también la neta, neta que les digo también yo me diseñé y sea lo que podría ser más o menos un diseño práctico. No sé, pero como sea mi molde, soy yo y si algo ha aprendido de la vida es que hay más fortaleza en no pertenecer que si pertenecer no piensen o bueno, les explico un poquito quién o cómo es Ophelia? Pues yo soy una persona que es es o fue o no es bien ninguna de estas ni hombre ni mujer o las dos, hombre y mujer muy bien. Hace sentido o ni colombiana ni mexicana o muy bien colombiana, muy bien mexicana y ni científica, pero ni youtuber, pero ni música, pero ni econometrista. Me explico para todo lo que yo he hecho en vida. Siempre he sido la que no encaja bien con todo lo que se debería hacer y luego me queda la duda de no es así todo el mundo. O sea, hay alguien que realmente se sienta estereotípicamente bien para su rol o trabajo oposición y da mucho miedo el no saber quién o qué eres, no? Y suele ser que a veces me escribe gente y me dice Ophelia resulta que y me pasan como su receta de cosas que le han pasado en vida y después me preguntaron que soy como si yo fuera el sombrero de Harry Potter y tú, 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 pero LGBT y les dice O tú eres, tú eres de la B, no? Realmente a veces no, no importa para nada porque si no te identificas de la B, me explico. O sea, si igual te identificas pansexual o inter o igual te identificas de modo muy diferente, nada que ver con cómo, cómo este eres y de nada sirve que yo diga no, pues tú a lo mejor eres travesti, pues una persona transgénero o al revés. No importa cómo te identificas como sea el punto es como que yo ya aprendí que mientras menos me identifique de algo más chido, más bonito, hay más poder porque puedo entrar a hacer lo que quiera hacer donde sea sin miedo de perderlo. Es raro, es como un cuando me quieren insultar, entonces me dicen así de frente es que pareces hombre. Yo lo soy si quieres, no sé si eso y entonces ya el que está insultando esto ha sido qué pedo, no? Entonces a veces me burlo de eso y me da mucho poder. No es como el otro día. Hace mucho tiempo me acuerdo en Twitter que yo no me acuerdo quién le decía algo así como siento que siento que no tuviste huevos para hacer eso. Y después le dije si quieres te presto los míos y todo Twitter qué pedo con esta vieja? Y es porque le encontré mucha fortaleza justo al no encajar. Entonces ahora que me estoy asomando por el mundo de la música, todo el mundo quiere saber qué tipo de música y por dónde va. Yo siempre les digo música de Ophelia, que yo sé que es una respuesta horrible, pero me recuerda un poquito a justo este ejemplo que les di con Adri Paniagua, que cuando ella le preguntan qué hace y si yo hago circo y si bien puedes ir hace cintas, hay quien dice eso que haces no es cintas porque se está inventando algo nuevo y le tengo mucho corazón por eso. De hecho ella también en parte me me enseñó un poquito a ver esto de mi arte musical, mi arte musical así de un güey. Yo estás haciendo algo nuevo desde mí y a ver por dónde va. También la verdad es que tengo no poseo la proficiencia para poder decir que pertenezco a algún género, todos modos y no sé siquiera. Entonces me divirtió mucho y me divierte mucho cuando me hacen esa pregunta. Me divirtió mucho cuando se grabó y se ve la respuesta así. ¿Cómo que qué género soy? En el otro lado también este me salta que a una música también te quieren encasillar, no post pop punk no is the way. No sé, pues puedo hacer dos cosas a la vez. No sé, es raro, es raro pensar que ahí también funcione esto y veo a gente realmente y genuinamente estresada. El por qué levanto este comentario es porque para mí no es muy frecuente ver gente que está genuinamente estresada con el tema de no saber quién no es que esa feria. Dime, necesito saber. Y es de nada. Puede ser tú y listo. Y eso a lo mejor ayuda a que las cosas fluyan. Recuerdo una historia muy bonita con Vico Volkova. Cuando Vico me decía que cuando comenzó a salir del closet, acuérdense que Vico comenzó su transición a los 17, yo a los 28. Entonces Vico salió al closet. Costaba, o sea, ni siquiera la universidad me explicó a los 16, 17 años. Y que como le decía a su mamá acerca de su tema, que paso su mamá tiene la mente muy abierta y que Vico transaccionó muy bonito, con mucho apoyo de familia. Pero, pero que cuando su mamá le preguntaba qué pedo, pues Vico decía, pues es que esta es mi moda, no? Así me he visto yo. O sea, niño, niña, no hay demás. Y eso lo traigo también muy cerquita al corazón, porque me recuerda un poco el cómo en últimas no tienes que ser de cierto modo de persona, no tienes que pertenecer a un género ni a un género musical, ni una forma. Y si bien me divierte mucho la pregunta de qué género eres, creo que me gusta más este cuento de no pertenecer y por eso levanto este comentario. Dice Susana Alarcón. Me dejaste pensando sobre el tema y eso me encanta comentando en el último roja, el tema de transporte con coches eléctricos. Y de entrada solo quiero más bien darte las gracias a ti, y Susana por comentarlo a ver una de las cosas que hago yo como comunicadora. Levanto esta pregunta justo porque quiero hablar un poquito rápido acerca de cómo mi misión como comunicadora quizás es como youtuber, como influencer. Me pesa mucho esa como esa como descripción de la influencer. Me pesa un chingo porque influencer implica que yo les digo a ustedes qué hacer. Y yo creo que eso está un poquito mal. No, de hecho, si hace algo le hace falta a la humanidad, pero si algo le hace falta a la gente ahorita en redes y cómo nos estamos llevando, es tener, manejar, vivir y trabajar con criterio. Entiéndase, no es que esté diciendo que ustedes sean personas sin criterio. De hecho, parece chiste. Entonces yo también, porque yo consumo mucho YouTube, pero suele ser que nos colgamos mucho de cómo si alguien reseña un producto en YouTube. Entonces es la verdad revelada. Y yo creo que eso está mal y me salta mucho que a veces las marcas me dicen tú di que este producto está chingón. Yo siempre digo a las marcas con las que trabajo yo voy a decir que me pagaron para decir eso y algunas les explota. Es como no quieren, les asusta, no están a gusto, no les gusta. Y entonces, eh, pues en eso me salta que a veces como que parecería que la opinión está a la venta y hay quien la vende seguramente. Y pues entiendo también un poquito por qué ese es el negocio, pero los contenidos que hago yo quiero que sean así. Yo siempre digo a la gente que si les doy una recomendación es una recomendación y que por favor no se vayan con mi experiencia ni mi opinión, sino que la tomen como un punto de dato más para que cada quien tome su propia decisión. Lo mismo con Roja Roja. No se trata acerca de hacer un show, sino más bien de llevar una conversa. Hay muchas cosas que aprendo yo durante Roja cuando los entonces cuando estoy presentando el tema, luego voltea a ver y me cae el 20 que wey yo no sabía nada de eso y que chingón tema hace sentido. Les pregunto a ustedes por eso luego el chat. Por eso es que siempre he dicho que Roja no podría funcionar en la tele y en la radio porque porque necesito que sea interactivo porque es dialogado, no hay producción mediante y tratar de poner las pilas para ver si algún día puedo hacer llamadas por Skype con ustedes y cosas así. Pero como sea, les acabo de leer algo que estoy investigando, pero como sea, el punto es que en Roja hay un diálogo o quiero que se forme un diálogo y si yo les comunico algo es con fines de que ustedes luego vayan a investiguen más, que me duden, que vean lo que yo sea que digo y digan pues no, Feria no está tan chido y así sea para refutarme a mí o para refutarse ustedes o para que investiguen más. Es como que lo que más me hace a mí quien soy como generadora de contenido es una rarísima capacidad de investigar que aprendí por porque nada para mi maestría, para la vida de hacer tantos contenidos y me encanta compartirles eso a ustedes. Pero al otro lado, cuánto me gustaría que algo de eso pueda quizás compartirse desde la naturaleza del ahora que ustedes investiguen. Yo sé que muchos lo hacen, muchas también me escriben, me dicen, me piden opinión acerca donde encuentro más información. Estas cosas y eso para mí es así corazoncito, pero en últimas, así como dices, me dejaste pensando sobre este tema y eso es exactamente lo único que yo quiero hacer cada vez que presento algo en roja. Así que gracias por compartirlo, Susana. Es como para mí eso es música para ellos, porque es justo justo lo que yo quiero de cada roja y perdón que me explayé con eso, pero gracias. Cris Ibas dice alguien dijo tiendas de ropa queer donde y bueno, déjame decirte. De hecho, Cris, que lo que he visto, de hecho, eres el Cris que yo creo. Bueno, en fin, déjame decirte que he visto un chingo de tiendas aparecer desde cuando acabas con nombres diferentes, raros, siempre son esos nombres loquitas porque son tiendas loquitas. Ahorita no se me ocurre una de nombre, pero se me acuerdo de una colombiana en particular. Igual hicieron preguntas en Twitter. Te la busco bien, bien, pero acerca de qué es la ropa queer. Primero hay que definir y poner muy por encima que es la Q del LGBT Q, que no se habla mucho en Latinoamérica. Sobre todo en México aprendimos a usar como el más y no sé exactamente por qué. Acá a veces se dice LGBT más y no Q, pero es como más o menos lo mismo. La idea de que quieres decir no encajó en nada y no quiero no ser una persona que quiere ser bisexual y transgénero al tiempo y me vale madres o no ser ninguno ser hombre y mujer o ser hombre y mujer al tiempo o no ser ni hombre ni mujer. Me explico la ironía del término que es que es una palabra que se usa para describir al que no se quiere describir, pero se le tiene que dar algún nombre dentro del lenguaje para poderlo describir. En fin, en fin, en cuir básicamente quiere decir un mira todo y nada. No es cuir es como una palabra muy cortita. Si no preguntes y qué chido que no preguntas y no quiero. O sea, nada aplica. Es como decir error 404 para decir cuál es el website del error 404. Pues es un error. Ser cuir no es un error, pero me entiende el punto. El punto es de vez en cuando a cada rato aparece alguien y esto lo he visto mucho que propone hacer ropa queer y la propuesta queer por lo general suele ser ropa para gente no binaria. Está chido. O sea, es para que la verdad es que es una persona no binaria. Si no fuera y debo un video de eso, si no fuera porque ser una persona no binaria es nuevo para la heteronorma, porque existe desde hace mucho tiempo. O sea, van a rascar y van a encontrar gente no binaria hace mucho tiempo, pero como es nuevo para la heteronorma, pues una persona no binaria básicamente es alguien que no quiere ser ni hombre ni mujer y podrían decir que está en la mitad, pero como no es binaria, entonces no cree en el binario. Por consecuencia, no hay mitad. Eso no es ni hombre ni mujer. O si quieren pensarlo es hombre y mujer al tiempo y entonces es como un tercer género. Y la verdad es que hay países que legalizan su existencia, el tercer género. Entonces eso también es una realidad. Pero como sea, yo soy una mujer binaria. Me explico, me gusta usar vestidos y entonces y tacones y el cabello largo, estas cosas. Así que está muy divertido porque cada rato aparece en tiendas queer que quieren apoyar los temas LGBT y ahí voy yo de huella huevo, una tienda nueva, no sé qué. Y cuando entres por una ropa que para mí es poco femenina, pues porque es queer. O sea, no está hecha para ser femenina. Al revés, está hecha para borrar estándares y estereotipos de género. Y lo que yo debería de aprender y entender de eso es que no, porque me ponga no sé unos pantalones que estén así como bombachitos y que no sean ni de hombre ni de mujer o que tengan tela de mujer con un corte de hombre. Cosas así. Bueno, estereotípicamente hablando, entonces no me hace menos mujer. Yo creo que yo soy demasiado débil desde esto, con el tema de la fortaleza intestinal. Para los que juegan rol saben de qué hablo cuando se trata del tema de ropa, porque como que todavía necesito que la ropa me reafirme que soy mujer y me cuesta mucho el usar ropa queer. Aún así, las propuestas son bien pinches bonitas porque suelen ser justo playeras que no son ni hombre ni mujer, sino algo nuevo de camisas que no son ni hombre ni mujer, sino algo nuevo. Cosas así, no cortes raros y demás. Y siempre aparecen con esas propuestas de vamos a romper los estereotipos de género. No? Y entonces sí, la verdad es que sí, porque es que pasa algo muy divertido con mi identidad de género. Aparte que soy trans creciendo yo ya traía pues este pedo de hay que romper con los estereotipos de género porque pues que les digo como niño, yo no era un niño estereotípicamente niño. Según recuerdo no yo siempre hacía y decía cosas que es como que pensaba güey, ninguno de mis amigos lo está haciendo, pero yo sí acerca de cómo no sé confiarse con chicas o hablar de temas o pensar o imaginar o no cosas así. Entonces como que yo traía este pedo de también hay hombres sensibles, frágiles, callados, no sé cosas que no son estereotípicamente de bato y entonces luego me calme que más adelante en vida de a huevo es que es que eres mujer. Todo ese tiempo eras mujer, por eso eres diferente, güey. No, pero eso no le quita que todavía esté también como a favor de buscar cómo romper con los estereotipos de género. Muchas personas muy heteronormadas a veces me dicen cosas como no entiendo por qué las mujeres se quieren hacer ver como hombres para que la respeten. Ni es de no básicamente nos están diciendo que, por ejemplo, una mujer que usa cabello corto lo está usando porque quiere resignificar lo que es ser mujer desde su cabello. Ese sentido es que no estamos acostumbrados a ver mujeres con cabello corto y ya no es no es que sea de hombre. El cabello corto no le pertenece al hombre tanto como el largo no le pertenece a la mujer. Y lo mismo podríamos decir de tantas cosas. Entonces eso es el romper con los estereotipos de género. Ojo, yo estoy ok con que existan y en mi opinión creo que deberían de existir estándares de género. Lo que no estoy de acuerdo es con que sean obligatorios, no es como pues si desde lo performativas de lo teátrico está chido que existe el cuento de esta es la femenilidad y las mujeres se deben de vestir así, pero que cualquier persona se pueda vestir así y que no sea un pedo. No lo mismo con ser hombre. Yo creo que lo que tenemos que eliminar no es el rol, sino la obligación del rol y eso le da mil vueltas porque a veces digo, o sea, hay roles que son tóxicos, no hay cosas del hombre y de la mujer, sobre todo el hombre, pero la mujer también que son muy tóxicos como a la sociedad. Pero yo creo que en que se elimine la obligación a lo mejor también se da un poco de esa toxicidad. Es como este cuento de que no deberíamos de eliminar las etiquetas, sino la discriminación por ellas. Algo así. Entonces en fin, todo eso para volver a tu pregunta era que dónde están las ropas de las tiendas de ropa queer? Me encantaría listar una ahorita, pero no sé solamente que recorren en Colombia que es buena, es buena, güey este, pero prometo que siempre preguntas en Twitter busco bien bien y como sea, el punto es que hay varias en México. También me he topado con un par en Estados Unidos es loquísimo. Todo este cuento se pueden pedir también por internet en Amazon te topas con mucha ropa. Y yo creo que también eso no le quita que está el acto del transvestismo bonito. Me explico es como mujeres que usan trajes bien hechos y güeyes que usan faldas y tacones para su oficina. Mi corazón. Yo creo que eso también hay que impulsarlo mucho, pero quería hablar justo de la ropa queer, porque la ropa queer es como una propuesta nueva de cómo hacer esa ropa. No es como un así como las mujeres que usan cabello corto, que no es cabello de hombres y no es cabello corto de mujer. No es lo mismo. La ropa queer es como una propuesta de este es el estándar de niños y de niñas. Vamos a hacer un tercero que no es en la mitad, sino es algo nuevo queer. Y si dentro de lo queer también hay espacio para vestidos, para niños y saben este no sé modos de usar la barba para niñas. Es de hecho hay casos de niñas que usan barba que parece muy bonito. Entonces eso eso también está ahí. Pero como sea, quería hablar un poquito justo de este concepto de la ropa queer y lo que significa y como siempre se hace esa propuesta. Pero curiosamente y porque levanté esta pregunta, no se hace mucho el tema de ropa muy heteronormada para gente que quiera atravesar que también podría ser queer, pero en este caso no siempre se atiende. Es como la neta, neta, yo creo que hace falta una buena tienda de trajes, trajes y chingones bien hechos, cortados para personas asignadas mujer al nacer o estereotípicamente femenina. No explicas como que el mundo lésbico lo agradecería cabrón. Me explico camisas bien hechas, pero, pero, pero de niña, como corbatín. En fin, hay muchas cosas dentro del look. Es lo que es que además es que me gusta mucho, pero del otro lado, también hace falta este tema y todas las mujeres trans van a entender de qué está hablando, pero de literal zapatos, vestidos. Me explico para tallas trans. Entonces no tiene que ser trans porque la neta, neta, yo creo que se debería también de haber si que una mujer se ponga pantalones, se puso los pantalones porque va a la reunión importante. Pues también debería existir que un hombre se ponga en perra para ir a la reunión importante. Me explico y hace falta, no sé, minifaldas de hombres para trabajo. No, bueno, no sé si minifaldas me entienden. Hace falta vestidos de hombre para trabajar en una oficina, en un banco, no? Eso también yo creo que hace mucha falta y es raro que no exista. Entonces no es necesariamente un rubro de lo queer, pero quería levantar el tema y hablar de eso. Yo creo que a lo mejor igual y amerita su propio video o quizás cuando haga mi video de los temas de la gente no binaria. Por ahí me voy. En fin. Eso es todo por las preguntas que tengo acá. De hecho, le di escro como unos buenos como seis pantallazos y están tan felices con la serie que estoy subiendo Tecmex que solo veo comentarios bonitos y positivos. Y gracias por dejarlos. De hecho, una vez alguien me dijo Feria, porque eso levanta los comentarios negativos. No, yo levanté las preguntas y las cosas de las que vale la pena platicar o las que me detonan temas y los comentarios negativos, pues más que más que leerlos, ahí están y los comentarios positivos los agradezco del fondo de mi corazón, porque yo siempre traigo esta duda de estás haciendo algo bien en YouTube. En fin, en fin, en fin, en fin. Todo eso para decir que los quiero mucho y veámonos. El show es los lunes en la noche. El gato va a estar. No. 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 El show. Gracias por ver el video.